El libro de Manuel Mujica Lainez Un par de pantuflos de terciopelo negro El pulpero los alza como dos grandes escarabajos para que el sol destaque su lujo Bajo el alero los cuatro jugadores lo miran El escribano con la carta en el aire exclama Si gano, los compraré Y la hija del pulpero con voz melindrosa le dice guineándole un ojo Son dignos de usted Y el juego sigue Doce varas de telas de Holanda Dos sobrecamas guarnecidas A la sombra del parral, Lupe asienta lo que le dictan con su letra bella y redonda Están en el patio de tierra apisonada Cuatro hombres El escribano, el molinero, un dominico y un soldado Prueban suerte al lasqueneque Juego inventado por Carlos V Cerca de la parra, la hija del pulpero Es una muchacha bonita si suprimiera la capa de vermellón y el vallalde Con que pretende realzar su encanto Brillan sus ojos Luce una amplia falda y joyas falsas Su padre sudoroso trajina en medio del patio Un negro le ayuda a desclavar las barricas Que siligilosamente desembarcaron la noche anterior Arcabuces, siete arcabuces Una alfombra fina Cuatro sábanas Lupe sigue apuntando Ni el pulpero ni su hija saben leer ni escribir De modo que el mocito Tiene a su cargo la tarea de cuentas y copias La muchacha se acerca coqueteando con un vaso de vino Un vino para el escritor Escritor Eso quisiera hacer y no un escriba miserable Ella se inclina y murmura ¿Vendrás esta noche? El joven no tiene tiempo de responder Aquí terminamos Cinco varas de raso para casullas Emerge el pulpero más transpirado y feo que nunca ¿Y esto qué es? Levanta un libro que se escondía en el fondo de la caja Lo abre torpemente y como sus letras nada le dicen Lo lanza al aire hacia los jugadores El escribano lo caza al vuelo en una mano Las cartas en la otra Y lo ojea lentamente Lee que es de ese año, 1605 Los otros jugadores impacientes Lo obligan a seguir con el juego El fraile toma el libro Y declara que tal vez sea un peligroso viajero Y convenga que lo vea el santo oficio El pulpero se niega Pues sobre él caería la investigación Y como tiene una dedicatoria a un tal duque de Béjar Se baja el tono de la discusión Y continúa el juego La joven palmotea y aprovechando la discusión Le dirige a Lupe Miradas incendiarias El dominico comprueba que es un libro de burlas Y reina la paz Y comienzan a evocar lo que leyeron en su remota España y lejana juventud Y continuando el juego Arroja en el libro a Lupe Que aleteando cae en sus manos Ahora la casa duerme Negra de sombras La muchacha cansada de esperar a su amante Cruza el patio de puntillas Llega a su habitación Y lo ve echado de bruces en su cama A la claridad de un velón Leyendo el libro El maldito libro Que ríe ensimismado A mil leguas de Buenos Aires No lo puede tolerar el orgullo de la joven Y le recrimina su abandono Lupe Quiere replicarle Sin alzar la voz Y ella le quita el libro Con tal fiereza Que deja en sus manos las tapas de pergamino Y rabiosa Huye a su cuarto Comienza a peinarse su rubio cabello Y hablando sola Su rabia renace Quisiera saber Qué misterio encierran esas letras enemigas Tan atrayentes Que su seducción pudo más que sus escantos Entonces Con deliberada lentitud Arranca las hojas Las retuerce Las enrosca en tirabuzón Y anuda en sus rizos Se acuesta como una medusa caricaturesca Con los arrancados fragmentos De Don Quijote de la Mancha Y llora Y llora